No conozco un club como este, tan completo, desde lo deportivo hasta lo humano. Es, como dicen, más que un club. Bueno, él como compañero me apoya en todo, me acompaña y es, digamos, un encargado importante de mi bienestar, así como yo, del de él y de su alegría, para que luego pueda proyectarla en el campo. Así que, algo hacemos en casa, ¿eh? Comentamos todo, comentamos todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y el trabajo es uno de ellos, obviamente, y mi fundación es parte importante de mi vida, o sea, que ahí está él siempre, siempre acompañando.